¿Qué está pasando con esta situación con Larry? De esas cosas la verdad no quiero entrar en detalles. Ninel Conde está cada vez más complicada. El esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, fue arrestado en Miami, acusado de fraude. Han señalado a Ninel como una posible cómplice de Larry en sus fraudes. Mi amor, se dicen muchas cosas, se dicen muchos chiles y grande, estoy cansada. ¿Qué se ha dicho de que él te dio dinero a ti, que te había puesto dinero en las cuentas? Ninel Conde tiene cientos de miradas encima. Y no, lamentablemente no es porque esté teniendo éxito en su carrera. Al contrario, todo indica que está hundida en el profundo hoyo que acabó el amor de su vida. Larry Ramos. Luego de casarse con él, se destapó que este hombre no era ningún príncipe azul. Más bien era un peligroso farsante. Buscado en muchos países por poseer varios millones de pesos gracias a sus fraude. Cuando la ley por fin lo encontró, Larry huyó. Dejando tan desprotegida a Ninel que ha tenido que cantar en bares para poder subsistir. Por si esto fuera poco, la han señalado como cómplice de esta gran staff. ¿Será este el fin de la desatinada carrera de Ninel? ¿Por qué ha defendido tanto a este delincuente? Y sobre todo, si Larry ya tenía tanto dinero, ¿por qué no le dejó ni un solo peso a su amada Ninel? Las desgracias alcanzaron al bombón por primera vez cuando en el 2019 anunció que se separaría de su entonces esposo Giovanni Medina, con el que había procreado un hijo. Por él, Ninel y Giovanni pelearían incansablemente para decidir quién se quedaba con la custodia. En medio de este pleitazo legal, a la vida de la cantante llegó una poderosa razón para ser feliz nuevamente. Larry Ramos. Un acaudalado empresario 14 años más joven que ella. Cuando se animó a compartir esta felicidad a través de su cuenta de Instagram, las señales de que Larry era una persona muy peligrosa comenzaron a salir. Una de estas por boca de Frida Sofía, que no dudó en advertir que este hombre, además de haber sido su novio, orquestó una estafa millonaria contra su madre, Alejandra Guzmán. Las acusaciones no paraban de salir y la crédula, pero muy enamorada Ninel, hizo caso omiso de estas alertas, pero había alguien que no iba a ignorarlas y que además sacaría provecho de ellas, Giovanni Medina. Comenzó una investigación en contra de Larry Ramos en la que salieron más de 200 personas que presuntamente habían sido estafadas por él. Esto le benefició muchísimo a Giovanni, pues el juez no permitiría que su hijito, un niño tan pequeño y vulnerable, quedara a cargo de Ninel, quien mantenía una relación con un hombre al que muchos señalaban como un peligroso delincuente. Pero Ninel hizo caso omiso de esta y de las innumerables acusaciones que estaban por venir. Importándole poco el chisme en el que estaba envuelta, la cantante decidió contraer nupcias a finales del 2020. La exclusiva la vendió a una revista y a una televisora, pero la respuesta por parte del público no fue tan buena como esperaban, ya que pesaban aún más las especulaciones sobre que Larry pronto iría tras las rejas, luego de que siguieran saliendo cada vez más denunciantes en su contra, entre ellos Alejandra Guzmán. Todos se preguntaban si Ninel era parte de todo o realmente era tan ingenua como para no darse cuenta de lo que estaba pasando con su ahora esposo, pues siempre que le preguntaban algo al respecto, ella lo negaba todo. Entonces sorpresivamente la justicia llegó y tomaría a Ninel por sorpresa, o al menos eso nos hizo creer. Salió a la luz un audio en el que supuestamente Larry aceptaba su culpa frente al agente de la Guzmán, y en el que confesaba que Ninel no sabía nada de sus sucios negocios. Aunque el esposo de la cantante intentó negar que esta grabación era real, a los pocos días fue arrestado en un aeropuerto y, dicen, que a su lado se encontraba su incondicional Ninel. Aunque Larry se sometió a un juicio, pudo pagar una fianza que le permitió salir en libertad condicional para llevar el proceso legal desde su departamento en Miami, en donde iba a estar con un grillete electrónico que reportaría a las autoridades su ubicación exacta para que así no pudiera salir de su hogar. Ante todo esto, Ninel tomó distancia y se fue a una playa mexicana. Además confesó que ella ni siquiera era su esposa, pues en vez de tener una boda legal, más bien se unieron con una simple ceremonia simbólica. Sin embargo, mientras estaban separados, fue captada varias veces visitando a Larry. Los meses pasaron y todo parecía normal. Ninel regresó a su hogar en Miami, donde se encontraba su esposo esperando sentencia, misma que llegó a principios de septiembre. En esta se le notificó que tendría que seguir el proceso tras las rejas. Ante la grave situación, Larry cortó el grillete que lo mantenía en su hogar. La alarma notificó al FBI por lo sucedido, por lo que inmediatamente llegaron al lugar, pero ahí solo se encontraba Ninel, quien aseguró no haber visto nada. Larry había huido y desaparecido ante los ojos de todos. Las consecuencias de la decisión que tomó Ninel comenzaron a caer una tras otra. Primero, fue señalada como cómplice de la huida de su esposo. Luego, tras anunciar su regreso a los escenarios, fue criticada, pues. ¿Cómo era posible que anunciara su gira por Estados Unidos cuando se encuentra en medio de esta gran polémica? Como era de imaginarse. Su retorno no fue para nada exitoso, pues a su primera presentación solamente asistieron 150 personas. Por si tanta desgracia no fuera suficiente, Giovanni Medina ahora peleará para que su hijo ya no lleve el apellido de Ninel, pues no quiere que relacionen al pequeño con una situación criminal de esta magnitud. Ninel Conde ha expresado estar deshecha, pues su gran amor por Larry jamás desapareció. Al contrario, lo que la lastimó no fueron las acciones ilegales por parte de él, sino más bien que éste se haya ido sin ella. Nadie sabe lo que pasará con esta bella cantante, si será enjuiciada, acusada o simplemente olvidada. Pues para limpiar esta mancha en su carrera y en su vida, necesitará algo más fuerte que un milagro. Por lo mientras, está haciendo el intento de subsistir cantando en bares y cantinas. ¿Y tú, crees que Ninel Conde tenga que ir tras las rejas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.